La transición del gobierno federal y la falta de lineamientos para la integración de lo que será el presupuesto de la federación obliga al Instituto Quintanarruense de la Juventud a no presentar ningún incremento en su presupuesto a ejercer en 2019 por lo cual estarían operando con un monto aproximado de 27 millones de pesos. Se mandó el día de ayer una propuesta de presupuesto, estamos próximos a poder tener la última reunión yo creo con la Secretaría de Finanzas y Planeación estamos más o menos en el mismo piso que tuvimos en 2018. Fernando Méndez, director general del Instituto Quintanarruense de la Juventud, precisó que el único incremento que se prevé en su presupuesto es el tema de la inflación, pero ante la falta de lineamientos y la necesidad de presentar su paquete presupuestal antes de concluir el ejercicio fiscal únicamente estarían ejerciendo en 2019 un total de 27 millones de pesos. Es muy probable que nos mantengamos en lo mismo que hay en 2018, todavía no hay lineamientos respecto a la Administración Pública Federal no conocemos cómo va a estar el presupuesto federal, nosotros por cuestiones de tiempo y de ley estatal tenemos que presentar el presupuesto en una fecha, pero pues obviamente a la espera de ver qué es lo que ocurre con la Federación. Un poco más del 40% está destinado al capítulo 1000, que son los sueldos y prestaciones de los trabajadores y que un 35% es inversión directa para el apoyo de los jóvenes. Para Motivision, José Palma.